El argentino Diego Armando Maradona afirmó que asume la responsabilidad de la dirección técnica del equipo Dorados de Sinaloa del Ascenso MX del Balompié Azteca, de la misma forma en que alguien tiene a un hijo en sus brazos. Les agradezco a toda la gente de Dorados por pensar en mí. Yo tuve un montón de traspi en mi vida, y hoy tengo 57 años, y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Porque podrán decir un montón de cosas, pero desde que yo dejé la enfermedad, hace 15 años, que por ahí decían el dopaje, el dopaje. Yo me estaba tirando para abajo, hermano. Yo me estaba consumiendo. Yo quiero a este hombre decirle, explicarle que cuando yo tomaba, era para atrás, era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. Yo vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón, como lo dejé en Fulleira, que me hacía todos los días 300 kilómetros ida y vuelta de Abu Dhabi a Dubai. Y no es verdad que no nos clasificamos nosotros, y no es verdad que no nos clasificamos nosotros. Nosotros entrenamos ese equipo. Nosotros ya sabíamos quién sacaba el lateral y quién pateaba el córner. Entonces, título cero no, un ascenso, cuando pongan, cuando pongan, les pido por favor, no pongan más cero, un ascenso. Cuestionado sobre por qué aceptó llegar a Dorados, Maradona indicó que eso lo platicó con Antonio Mohamed. Porque yo tengo un amigo llamado Mohamed, que cada vez que nos comían un asado se me ponía a contar historias de Dorados, y yo soy muy amigo de él. Tenía ya casi firmado con los bielorrusos, no llegamos por el tema de los jugadores, entonces lo dejamos para más adelante, para más adelante, para mucho más adelante, porque yo me pienso quedar mucho tiempo acá. Notimex